Es mi punto de vista y es el único punto y me lo tienen que respetar. No, es que mira, vuelvo y te digo. Yo siento que usted está yendo por otro lado. Y Nathalie Humaña no se cansa de limpiar su imagen en la casa de los famosos, pero parece que le estuviera ensuciando mal frente a todos sus compañeros. Pues tal parece que ella trae algo con Karen Sevillano. Hoy tuvieron una nueva conversación en la que vimos que Nathalie le decía a Karen que por culpa de las personas que andan criticando a las mujeres, la sociedad está como está. Karen obviamente le estaba dando sus argumentos mientras Pantera y Alfredo observaban esta conversación que no llegó a ningún lado. Lo cierto es que muchos en redes sociales ya se están quejando de la presencia de Nathalie Humaña y no entienden a qué producción la llevó a esta casa. Si ni siquiera está aportando nada, solo está generando molestias y problemas dentro de la convivencia. Lo cierto es que ya mañana lunes Nathalie se irá de la casa. Mientras tanto, tienen que aguantársela hoy los participantes que despedirán a uno, posiblemente de sus compañeros, sabemos que varios de ellos están en placa. ¿Ustedes qué opinan? ¿Quién sería el eliminado de hoy? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!